El presidente del Comité Municipal del Movimiento de Regeneración Nacional, Morena, José Matilde Abarca, dijo que tuvieron que suspender las visitas de afiliación a las comunidades y colonias debido a que los confunden con Movimiento Ciudadano. Y pues bueno, se tomó un acuerdo de que por la veda electoral, el poder salir a las comunidades estamos parados. Hay confusión con la gente que simpatiza con el movimiento de Andrés Manuel López Obrador, que pues bueno, piensan que es lo mismo que Movimiento Ciudadano. Entonces, por la cuestión del proceso electoral que se vive en el municipio, en el estado, pues bueno, estamos de cierta forma aquí a nivel municipal, pues bueno, estamos detenidos. Arrancaremos nuevamente las actividades, el poder salir a las diferentes comunidades y colonias una vez que pase el proceso electoral. Aseguró que seguirán estas actividades después de las elecciones. Sin embargo, no han detenido la afiliación. Que quiera afiliarse o que quiera pertenecer a este nuevo movimiento o más adelante partido político, que no dudamos en que así vaya a ser, pues el que se pueda afiliar y estamos ubicados en Hidalgo 399, Trecarrán, Ciliberdad. El dirigente del comité municipal aseguró que en estos seis meses esperan cumplir con la meta que tienen para Tucuzepec, que es de 3.056 afiliados. A nivel nacional nos piden 230.000 afiliados, que ya esa meta ya se cumplió, pero nuestra meta como movimiento es un millón, un millón y medio a nivel nacional. A nivel de estado son 60.000 y a nivel municipal 3.000. Con imágenes de David Barahona, informo Dora Timoteo.